satanás está perdido es verdad que en la vida de jesucristo son muchas las veces que aparece el demonio sobre todo en temas de posesiones pero bueno respecto al demonio a veces en la iglesia tenemos como dos posturas un poco encontradas por un lado las personas que viene al demonio por todos los lados y el demonio me ha dicho y el demonio me ha hecho y el demonio me ha dejado de hacer que faena del demonio como es el demonio interviniera directamente en nuestra vida bueno que sólo no es una gente muerta de miedo luego está el otro extremo que es el extremo final al demonio no existe si el demonio es mentira el demonio es un mito es una personificación del mal pero no es un ser personal pero no es así enseña la fe católica que efectivamente el demonio es un ángel es un ser personal que porque aborrece a dios porque decide no amar a dios aborrece todo lo que ama dios y por tanto aborrece al ser humano que es la criatura predilecta de dios nuestro señor y efectivamente el demonio claro que tiene mucho interés en apartarnos de nuestro fin él en su ilusión quiere hacer daño a dios y nos utiliza a nosotros y quiere hacernos daño nosotros y por eso jesucristo en su vida pues él precisamente lo que viene es a enfrentarse al demonio a enfrentarse al autor del mar pero ya no como una divinidad que puede aplastar a aquel que está haciendo los daños sino como ser humano en nuestro nombre sube al patíbulo de la cruz y allí en ese choque terrible entre el misterio del mal que que ejecuta este este ser personal y el misterio del bien jesucristo en su humanidad se enfrenta con satanás y le vence pero la victoria de cristo no es solamente para él es para toda la humanidad de tal manera que nosotros efectivamente cuando hablamos del demonio nos causa primero un grandísimo respeto por supuesto que sí pero después también por otro lado una grandísima confianza en que jesucristo crucificado y resucitado ha vencido al autor del mal todos cuando nos bautizaron nos hicieron un exorcismo y todos tenemos una protección especial claro que sí decía el cura de ars el demonio es un perro rabioso pero que cristo ató con una cadena y lo que hay que hacer es no acercarse a jugar con él pero no dudemos que existe el mal no vemos que hay personas intoxicadas por el mal no dudemos que los enemigos del alma son el mundo el demonio y la carne y a veces pues efectivamente el demonio hombre es raro que se te aparezca directamente por muchas películas de miedo que veas y dos cosas no suele hacer así él siempre va a través de intermediarios para que no se sepa que es él es el padre de la mentira y es el padre de la desesperanza de la tristeza y querrá atacar tu alma no seas ingenuo cuando veas que el mal merodea en torno a ti cuando veas que la vida te invita a hacer cosas de las tinieblas oscuras se valiente reconoce dónde está el origen de ese mal y pidele a dios pidele a nuestro señor jesucristo que bueno pues que te ayude él llegó a decir satanás está perdido si yo vine precisamente para vencerle y lo consiguió en la cruz por eso cuando experimentes ese mal cerca de ti invoca a jesús invoca a su nombre y él no lo dudes vendrá a tu auxilio y vencerá al enemigo